El reportario que he preparado para hoy es dedicado a la mujer, como la feria. Voy a empezar cantando una canción de una cantautora bologniana, parigenia. Ella es Esther Marisol y espero que les guste esta canción, titulada No te olvides de mí. Gracias por ver el video. Por las calles pensando, lo que fue nuestro amor, nuestro amor. Recordando palabras, recordando caricias, cuando tú me decías, mi amor. Ahora que estoy tan sola, triste vivo llorando, por saber si algún día tú te acuerdas de mí. Tanto daría por verte, llorando suplicarte, que cuando tú regrese, no te olvides de mí. No te olvides de mí. Te estoy caminando en nuestro amor y pensando, sin poder encontrar solución. Recuerdo tu presencia, como un adiós eterno, como el sol que ilumina nuestro amor. Ahora que estoy tan sola, triste vivo llorando, por saber si algún día tú te acuerdas de mí. Cuánto daría por verte, llorando suplicarte, que cuando tú regrese, no te olvides de mí. 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 No te olvides de mí, de mí. No te olvides de mí. No te olvides de mí. No te olvides de mí.